Saludos mi gente, sean bienvenidos a Roleon21, un canal dedicado a subir contenido de MLBD Show, y día de hoy un partido súper especial, juego de Battle Royale, donde enfrentamos a un streamer de nombre Crowd Daddy, entonces porque el partido fuera de lo normal, en este partido estarán viendo como vieron en la presentación, algunas intervenciones, algunas intervenciones de este chico Crowd Daddy, que de verdad es súper gracioso, es súper emotivo, súper enérgico, entonces lo importante de este partido de Battle Royale, van a decir otro partido más en Battle Royale, no es cualquier partido en Battle Royale, porque nuestro rival, en ese momento de partido, yo no lo sabía, pero nuestro rival tenía el récord, perdón, de 11 y 0, o sea, estáis partido de Glynchart, y como pueden ver en la parte superior, señores, donde sale la barrita con el nombre de Crowd Daddy, es un jugador de Twitch, y es experto, este streamer es experto jugando Battle Royale, pues tiene un récord de 20 veces logrado, el Battle Royale, señores, estamos jugando con un especialista, tenemos el primer bate a Justin Turner, también teníamos un equipo brutal, vamos a ver cómo nos va, hay dos bolas, un strike, saben que estoy haciendo más o menos una video de reacción, porque a la hora de jugar este partido, número uno no estaba en directo, número dos, no tenía la camarita encendida, grabando lo que estaba sucediendo, señores, tres y buenas cuentas del señor Justin Turner, estoy un poco oxidado, señores, de la narración, estoy un poco quitado de YouTube, por problema de conexión con mi internet, pero si Dios quiere, en las próximas semanas, días, estaremos activos, haciendo directo y todo eso, si Dios quiere, y consigamos una mejor conexión a internet, señores, luego de este indiscutible, yo me enfoqué en ver, este tipo realmente de streamer en Twitch, y lo busqué, señores, lo busqué, y algo que verán en alguna escena, el tipo se emociona mucho, especialmente cuando me logra ponchar, hace mucho este gesto, dije, ¿cómo hacía? Entonces vamos a ver pequeñas escenas, señores, de lo que es este streamer, crowddaddy, búsquenlo en Twitch, ahí cae el primer out del inning, sigue en primera el señor Justin Turner, ahora viene Marcus Simeon, esta es la carta del jugador del mes, Marcus Simeon, y teníamos un equipo muy, muy ofensivo, lo mínimo que necesitábamos para enfrentar este especialista, de lo que es Battle Royale, al parecer siempre hace muchos directos, tratando de lograr el 2-0 en Battle Royale, señores, si les está gustando este contenido, no olviden dejar su like, no olviden suscribirse, vamos a ver, un poco tenso el partido, un poco tenso el partido, y de verdad, cuando tú juegas con un especialista, como este, de lo que es el Battle Royale, tú sientes prácticamente como si fuera un partido de World Series, como si fuera un partido en ranking, en dificultad, salón de la fama, o legend, señores, porque son gente que están 24-7, jugando lo que es Battle Royale, ahí me domina con un elevadito al catcher, para el segundo out del inning, ahora viene al bate Nelson Cruz, se lo dije que tenía un equipo full power, completo, prácticamente la alineación completa, puede conectar cuadrangulares fácilmente, y nada, vemos al rival que pone mucha pausa, aquí cambia el lanzador, y ya saben mi gente, por este lado de aquí, estará saliendo en ocasiones, crowd daddy, porque mientras yo estaba jugando con él, lo estaba viendo en el celular, dejó haciendo sniping, no mentira, había un retraso brutal, no había forma de adivinar picheo, ni nada de eso, mientras yo estoy jugando, ok, ese es esto señores, un tipo muy emocional, muy activo en su canal de Twitch, me encanta el uniforme de crowd daddy, algo que quería decir desde hace un momento, me encanta su uniforme, la combinación, como el contraste entre el color rojo y el azul marino, como azul marino, y nada mi gente, estamos pichando con Zac Eflin, una caeta, un abridor que tiene muchos picheos, eso es bueno, o sea no es un super abridor, pero tiene sinker, slide de curva, cambio, recta, tiene toda la variedad para ser un buen lanzador, pero no es una caeta diamante, ni nada más, si no me equivoco, una caeta plata, al bate Trea Turner, por el rival crowd daddy, el tremendo crowd daddy señores, bueno ahí comenzó tremendo indiscutible el crowd daddy señores, para su primer indiscutible, y de verdad se siente, tú sientes cuando estás jugando con un tipo que sabe lo que está haciendo, y especialmente en Battle Royale señores, no olviden dejar su like, no olviden dejar su comentario, de lo que le parece este rival, este streamer crowd daddy, yo me lo goce muchísimo este partido, doble play, tremendo doble play señores crowd daddy, Seth Brown, el bateador de turno, rápidamente sacamos los primeros dos out con Zac Eflin, y este estadio también, algo que debía mencionar, tiene algo muy peculiar, y no es por condición, o sea no es por coincidencia mejor dicho, perdón, si se fijan, en el fondo allá se ve un triángulo, en donde, en donde se ve luz, o sea se ve una entrada de luz allá, en el jardín central, que sucede, quiero que se fijen mucho, cuando el lanzador suelta la bola, si se fijan, esa luz que se refleja allá, en el jardín central, no deja ver bien la bola, o sea ya ves la bola cuando está muy cerca de ti, a la bola ser blanca, y ves ese reflejo de luz en el fondo, evita como la visión de la bola, y créanme, eso no está porque si, o sea ese rayo de luz en el fondo, no está porque si, sino porque es estrategia, y el play está preparado, para que sea así, bueno mi gente, tres bolas, cero strike, el círculo de pera, la niña, May Piazza, atención la gente, que conocen a la niña, yo le digo, la niña May Piazza, porque no bateo con él, al bat de Jason Hayward, tres bolas, dos strikes, saca un rol in situ, inofensivo, ahí le tira a Kraudari, tiras rápido a primera, para el primer out del inning, ahí va a temprar Piazza 100, con un impulsador, tengo con Piazza, y es la 99 de Piazza, si no me equivoco señores, Black on White Crime, love that, le cantan en primer strike, señores, Kraudari emocionado, una bola, un strike, pues si señores, repito nuevamente, lo importante de este partido, es que el rival, estaba en 11-0, este es el partido, importante de Battle Royale, para Kraudari, yo no lo sabía, o sea, ya yo estaba viendo el stream, y me encanta también, que cuando, bueno línea, que se lleva, el rifle, buen contacto ahí, de la niña, May Piazza, pero que hay, segundo out del inning, estamos de visitante, al bate, Kyle Schwaber, el strike tirándole, dominante, Kraudari señores, trae tirándole, segundo, aquí me salgo, digo yo, coño, porque yo no veo esa bola, fíjense bien señores, esa sombra, digo, esa luz, ahí atrás, no me deja ver la bola, de verdad, yo me estaba gozando, el stream, de The Tigre, yo estaba en problema, pero me estaba gozando, el stream, bueno viene Justin Tony, ahora, 457 de promedio, Kraudari batea, con todos, sus bateadores, le tiro un cambio afuera, sigue pichando, Zach Eflin, pues nuestro equipo, aquí saco el pie, vamos a ver señores, otro cambio más, para Kraudari, pues si, no veía la bola, esa luz del fondo, no me dejaba ver la bola, supongo que Kraudari, tiene su monitor, el brillo, y todo eso preparado, para poder, ver la bola, señores, el tipo se estaba gozando, su stream, espero que no tenga, canal de YouTube, y eso, y no le llegue una notificación, mira, contenido similar, al tuyo, y me, y me, que me Kraudari, rolling fuerte por tercera, la tiene el mismo Justin Turner, y lo retira por la vía 5-3, ahora viene Bobby Shed, tremendo equipo, de Kraudari también, nosotros teníamos, teníamos tremendo equipo, pero Kraudari, no se quedaba atrás, estos son tipos, señores, que se le importa, antes de comenzar, su racha, de victoria, en Battle Royale, ya se le importa, es a 6-5, 6 roster, tú lo conoces, Kraudari, señores, se fue para la calle, Kraudari, ahora venimos, con Bradham, Bradham, a lanzar, vamos a ver, Nate Lowe, que pateado de turno, saca, oh dios mío, blooper, que pica de hit, ahí, indiscutible, está ganando el partido, una carrera por cero, Kraudari, señores, no es con un loco, que estamos jugando, ahora si se fijan, yo estaba pensando mucho, lo que le iba a lanzar a Kraudari, Ronnie Fuerte, la tiene, primera base, nada que buscar, y se le está dando, todo a Kraudari, señores, todo se le da a Kraudari, tiene lanzamiento, faule, picheo adentro, Ryan, Chrishock, mucho poder, que tiene ese bateador, uno y uno, con Teo, y ahora, no olviden dejar su like, juego súper, súper apretado, contra Kraudari, atrás y no, empatamos, perdemos el partido, y Kraudari, va a llegar, al 2 y 0, repito nuevamente, Kraudari, es un streamer, de Twitch, o sea, podría decir relevante, tiene sus, su buena cantidad de seguidores, y, el tipo es, un especialista, en lo que es, Battle Royale, señores, como pueden ver, la plaquita allá arriba, el tipo tiene, X20 Battle Royale, o sea, ha hecho el Battle Royale, 20 veces, batido para doble play, señores, Kraudari, así concluye la entrada, señores, todo o nada, el bate Chipper Jones, mi picheo, sacamos buen contacto, señores, yo creo que va a picar por ahí, sí señor, esta es la base, del señor, Chipper Jones, esa es la carta, oro, la carta oro, de Chipper, ahora viene, Kai Seager, oye, en la banca, Kai Seager, tengo demasiados jugadores, bueno, y ponemos un corredor, rápido, a correr las bases, Eric Davis, entra a correr las bases, por Chipper Jones, tenemos que empatar, el partido, señores, primer picheo malo, nada, mi gente, vamos a ver, cómo nos va en este partido, Battle Royale, alé de Tres Sao, para coronar, ese Kraudari, cambia, su lanzador, entra Jimmy Nelson, vamos a ver, nuestro bullpen, tenemos a Luis García, lo sentamos, vamos a poner, a Pil Maton, a calentar, vamos a ver, señores, picheo de Jimmy Nelson, un slider adentro, una bola, bueno, dos bolas, Zero Strike, de verdad, no podía ver esa bola, quédense enfocado, cuando él suelta la bola, y en esa claridad del fondo, prácticamente, se ve borrosa la bola, que demasiada claridad, en ese fondo, y créanme, ese estadio, lo repito nuevamente, no está así, por coincidencia, hay mucha gente, que prepara en su estadio, con este, con este efecto de luz, en el fondo, adelante, que no te dejan ver bien, los picheos, un saludo especial, para esas personas, activa de ganar, para, este chico, Cesarín, Cesar, el abusador, Cesar Hernández, un saludo especial, para Gerling, un saludo especial, para, Jeremy Baez, el compa, también, para, nuestro miembro, del canal, Frank Kais, y nada, mi gente, un saludo, para todos, esos, suscriptores especiales, de ganar, para Luis Enrique, un flashito, ahí señores, seguimos, dos outs, a ley de un out, para coronar, ese crowd dari, señores, al bate, Matt Carpenter, al bate, Matt Carpenter, señores, pero, lo impresionante, como yo, logré controlar, a una carrera, aunque sea, este tipo, aunque sea, logré controlarlo, a una carrera, un especialista, de Battle Royale, foul, violento, bueno, una bola, dos strikes, para el señor, Matt Carpenter, viene el picheo, saca foul, por, la zona de tercera base, señores, no olviden dejar su like, partido importante, nos fuimos a correr, tú lo conoces, Matt Carpenter, se fue para la calle, señores, ni loco, le puse repetición, a este tipo, ni loco, le puse repetición, miren, la expresión de crowd dari, un poema, señores, cuando pegué este cuadrangular, el tipo que estaba súper animado, súper así, se queda, tremendo, señores, vamos a ver, ahora viene el bate, Michael Samien, ladrando por allá, no sé si lo escuchan, creo que no lo escuchan, el pobre fidu lies, estamos ganando el partido, señores, dos bolas, cero strike, uken, twitch, crowd dari, creo que me regaló, no sé cómo se dice, como ser miembro por un mes, membresía por un mes, escribirle, dije, oye, tremendo partido, y ahí fue que me enteré, ahí fue que me enteré, que estaba en el partido, del dos y cero, de battle royale, señores, vamos a ver, bueno, batazo profundo, señores, nada que buscar, Michael Samien, se va para la calle, el partido se pone, tres carreras por una, ahora volteamos la tortilla, señores, palo de 416 pies, y nada, señores, ahora tenemos el partido, tres carreras por una, a nuestro favor, a Lady 3 South, para ganarle, al señor, crowd dari, vamos a ver, picheo, foul, bate, Nelson Cruz, señores, lo dije, tenía una alineación, que todo el mundo, prácticamente, la podía sacar, no olviden dejar su like, señores, no olviden, suscribirse al canal, y gracias a todas esas personas, que inclusive, no estamos activos, y inclusive, siguen suscribiéndose, siguen llegando más suscriptores al canal, gracias por el apoyo, ahí nos ponchamos, como hace crowd dari, tremendo señores, me goce mucho este partido, con este pana, es muy duro, jugando battle royale, pero le usamos, tigueraje, tigueraje dominicano, señores, aquí tenemos que poner, un señor stop, un señor stop, defensivo, ahí, y nada señores, vamos a intentar, ganarle a crowd dari, primera bola, ahí ajusté un poco, los jardineros, vamos a insistir, con un rompiente, adentro, en el picheo, strike cantado, paciente crowd dari, señores, esperando los picheos, no olviden dejar su like, no olviden dejar en la caja de los comentarios, que les pareció crowd dari, que les pareció este contenido, dos bolas, un strike, pichando dos teammates, vamos a ver señores, picheo adentro, fauld, sinker, a 99 millas, swing atrás, estaba buscando un rompiente, crowd dari, vamos a tirarle una recta afuera, crowd, fauld, violento, recta, 99 millas, sigue con el bate atrás, la ley de 3 out, para ganar, este importante partido, contra este, famoso streamer, se podría decir, bueno, rodadito corto, la busca de segunda base, tiene que meter el brazo, out, en primera señores, crowd dari, no está nada contento, con lo que está pasando, en este partido, bueno, batazo profundo, y perfecto señores, que se lleven, el dinero central, señores, la cara de crowd dari, señores, tremendo, en el picheo, fauld, violento, lleva, un strike, en su cuenta, crowd dari, bateando el peligroso, Jorge Posada, en el picheo, bueno, saca batazo de fly, señores, aquí va a concluir el partido, por eso señores, que no se puede celebrar, antes de tiempo, cuando hoy vio mis récords, que vio que inició el partido, él se emocionó, de una manera, como, ah, lo gané, esto es tu niño, y señores, le dimos una lesión de vida, ahí a crowd dari, eh, luego de eso, hablé por su chat, le escribí también, con traducto de Google, le dije, oye, ese perfect, debió irse de cuadrangular, pero independientemente de eso, no hacía la diferencia, en el partido, porque, el partido se ponía, dos carreras por tres, entonces, aunque ese PFC, se hubiera ido de cuadrangular, no, no fue suerte, ni nada, por el estilo, que yo ganara, sino, yo hice mi trabajo, nada, mi gente, hasta aquí el video de hoy, como siempre le digo, tú lo conoces, y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!